Al acercarse las fechas navideñas, muchas personas suelen deprimirse por todo lo que conlleva estas celebraciones. Se puede convertir en un trastorno emocional que, si se combina con otros tipos de depresión previos, agrava el cuadro clínico de una persona. Para algunas es un estado pasajero y desaparece cuando las festividades termina, afirma psicóloga. Porque todo el mundo se pregunta, ¿existe la depresión navideña sí o no? Y la verdad que esta época es especialmente susceptible, por el significado que tiene fin de año, si de alguna manera cumplí las metas propuestas, si un ser querido partió y yo todavía lo empiezo a extrañar, o empiezo a hacer reminiscencia afectiva de seres queridos que ya no van a estar conmigo en estas fiestas, porque están en otro país o porque realmente han partido, ¿verdad? Y entonces me vuelvo más susceptible durante esta época. ¿Qué debo hacer? Alejarme de la perfección. Darme cuenta que esto es solamente un proceso. Dejar que fluya mi tristeza es normal, como en toda depresión. Esta depresión dura generalmente un mes. Es una depresión estacional que tiene factores externos, como por ejemplo el clima y la luz. Hay falta de luz en esta época y entonces eventualmente me vuelve más susceptible a mis emociones. Darme tiempo para que fluya mi emoción y no anide en mí. Permitirme recibir el apoyo y el cariño de mis amistades, en caso que no tenga familiares, ¿verdad? Permitirme también organizar mi tiempo, de manera tal que yo comparta con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, ir a ver amigos que tengo tiempo de no ver y sobre todo no aislarme. Indicó que la depresión es tratable y se puede evitar. Se observa más durante esta época cuando yo ya tengo un diagnóstico previo. Digamos que tengo una distimia, es decir, que tengo una depresión menor. Sin embargo, en esta época se puede subir a depresión mayor porque los elementos externos, el ambiente, somatizan un montón de emociones en mí y de efectos significativos de forma orgánica. Lo que hace que eventualmente, si yo no busco apoyo, voy a sucumbir durante esta época. Noticias 12, Darlen Tellez.